Te han dicho de mi Que soy como el río Que llegan, que besan, que besan y se van Te han dicho que soy, frívolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado tu mascota fiel Te han dicho de mi Que tengas cuidado para no caer Que estrampa mi amor Y anzuelo mi rosa Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado tu mascota fiel 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 Un lobo enamorado tu mascota fiel